¡Vamos! Y mueve todo lo que puedas Y meñaba, y meñaba Y meñaba la cadera Y meñaba, y meñaba, y meñaba Y meñaba la cadera ¡No, no! Atención por favor, este es tu nuevo ritmo interactivo El cual las manos, las piernas y la actitud Son las piezas claves para bailar pata-pata Solo agarra la cadera del de adelante Que te la gana el de atrás Déjate llevar Se pude bien la cadera Así, pata-pata Mueve todo lo que puedas ¡Oh, oh! Se pude bien la cadera Así, pata-pata Y mueve todo lo que puedas Y meñaba, y meñaba Así, pata-pata Y meñaba la cadera Pata-pata la meñaba, la meñaba Así, pata-pata Y meñaba la cadera Echa para adelante Echa para atrás Vamos a bailar con Talía Pata-pata el dulce ritmo Que tiene sabor iléctrico Llegó la hora donde tú y yo Disfrutaremos algo nuevo Dime si tu cuerpo siente La corriente está caliente Mueve, mueve la cadera Para adelante y para atrás Pata-pata ¿Quieres gozar? Pata-pata Vamos a bailar